Para iniciar cualquier dibujo de topografía en el AutoCAD, sea cual sea la versión, en primer lugar deberemos configurar los valores necesarios. Como sabemos, nosotros trabajamos con valores que son muy diferentes a los que vienen por defecto en este programa. Primero iremos a Formato y seleccionaremos Unidades. Aparecerá una ventana donde seleccionaremos los valores adecuados para nuestro trabajo. En Longitud, el tipo se quedará en Decimales. La precisión la podemos dejar en tres dígitos. En Ángulo, el tipo será grados, minutos y segundos. La precisión puede ser cero grados, cero cero minutos y cero cero segundos. Activaremos la casilla en el sentido horario. En la escala de inserción, seleccionaremos Metros. Dejaremos la iluminación como está. Para terminar, ingresaremos a Dirección. Y aquí escogeremos Norte. Para indicar que deseamos que el norte inicie justo hacia arriba, donde está el cero en un plano cartesiano de topografía. Con estos valores, podremos iniciar el dibujo de cualquier tipo de plano. Con estos valores, podremos iniciar el dibujo de cualquier tipo de plano. ¡Gracias! 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 Gracias.